Así voy a hacer la lectura de nuestro comunicado de nuestro pueblo San Sebastián Bachajón. A la lista de liberación nacional, al Congreso Nacional Indígena, a la Red contra la Represión y la Solidaridad, al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York, a los colectivos y comités de solidaridad a nivel nacional e internacional, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México y del mundo. Compañeros y compañeras, ante este día juntamos nuestra digna rabia para honrar la memoria de nuestros compañeros caídos en la defensa de sus pueblos y de territorio, Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez Silvano. Agradecemos a quienes nos acompañan a la distancia y a quienes están presentes el día de hoy en estas tierras rebeldes y dignas de San Sebastián Bachajón. Reciban nuestros combatidos y solidarios saludos de todos los hombres y mujeres celtales de San Sebastián Bachajón, que estamos en pie de lucha, defendiendo nuestra dignidad como pueblo y el territorio que nos heredaron las abuelas y abuelos. Sabemos que el capitalismo no cansa día y noche para despojarnos de nuestra cultura y la madre tierra porque quiere hacer negocio y mucho dinero que se va a la bolsa de los grandes empresarios. Lo único que el capitalismo nos deja es la pobreza, miseria, violencia, cárcel, muerte. Quiere acabar con nuestra esperanza y nuestro modo de vida para que sólo exista la vida capitalista, individualismo y la ley de más fuerte. Juan Vázquez Guzmán entendió las trampas del mal gobierno y el capitalismo. Por eso abrazó más la lucha y creció el amor por su pueblo trabajando sin descanso, por la liberación de los presos políticos, por la defensa de las tierras. Juan Vázquez Guzmán soñaba que su pueblo libre de opresión, de capitalismo. Juan no tuvo miedo de hacer el trabajo por su pueblo. Siempre fue un compañero valiente que luchó por el buen vivir para la comunidad. El 24 de abril de 2013, por la noche, fue asesinado por el mal gobierno para tratar de callar la voz y la esperanza de nuestra organización. Como también hicieron a nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano el pasado 21 de marzo, con cargo de coordinador regional, joven todavía y con mucha participación en la organización. La vida de nuestros compañeros son ejemplos para nuestra organización. Su trabajo continúa con todos los compañeros y compañeras que con digna rabia seguimos luchando cada día por la liberación del pueblo y por el respeto a nuestra forma de vida como pueblo indígena. Nuestra lucha es pacífica, pero exigimos a los tres niveles del mal gobierno que respete nuestro pueblo, porque no vamos a quedar sentados mirando cómo siguen violando nuestros derechos. Denunciamos las mañas y corrupciones del comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez, su consejo de vigilancia Samuel Díaz Guzmán y al ex comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, que son cómplices del despojo del gobierno y no están tranquilos con lo que han hecho, quieren seguir despojando más tierras para dar paso a la autopista de San Cristóbal de las Casas y Palenque. Para un centro comercial ahorrará en Bachajón, porque son títeres del gobierno y le han dado completamente la espalda a la comunidad por intereses personales. La situación en el país es cada vez más difícil para las comunidades y los pueblos, quieren acelerar la privatización de nuestros territorios, explotarlo para beneficio millonario de unos cuantos. Es mentira que sea para progreso y desarrollo, porque es solo pretexto para quitarnos las tierras, son proyectos de muerte. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que luchar organizados y defender la vida de nuestros pueblos. Desde la zona norte de Chiapas, enviamos saludos combatidos de solidaridad a los pueblos, comunidades de México y el mundo en resistencia en contra de los megaproyectos capitalistas de despojo. Nunca más un México sin nosotros. ¡Viva San Sebastián Bachajón! ¡Viva! ¡Viva los adherentes de la sexta declaración! ¡Viva! ¡Viva los compañeros de ZLM! ¡Viva! Gracias, compañeros.